Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar un nuevo indicador para intentar orientar cuándo puede finalizar esta clara tendencia bajista en la que estamos sumergidos en Bitcoin. Antes de nada me gustaría comentaros y haceros la reflexión que ya hemos estado hablando semanas y semanas atrás y es que el problema que tenemos, el problema que reside en el mercado, no en Bitcoin sino en el mercado en general y con eso hablo de materias primas, hablo de criptomonedas lógicamente, hablo de acciones, etc. No reside en un patrón técnico, no reside en que después de un impulso viene un pullback sino que está directamente relacionado con la situación económica que vivimos por lo cual cualquier indicador, cualquier patrón, cualquier tendencia, cualquier acontecimiento tenga el nombre que tenga y tenga la repercusión que pueda tener no va a significar nada en comparación con el estado de la economía. Entonces nosotros para poder llevar una dirección general lo que tenemos que tener más presente es que la va a marcar la economía en sí. Igualmente eso no significa que podamos utilizar diferentes patrones, diferentes indicadores para intentar predecir y para intentar anticiparnos a ese movimiento ya que muchas veces el mercado, por ejemplo, aquí en este punto de aquí lo hemos estado comentando en varias ocasiones cuando se llevó a cabo esta formación de doble techo causada por diferentes noticias tanto positivas como negativas en gráfico mensual. Ya estuvimos comentando que este patrón es potencialmente bajista y potencialmente de cambio de ciclo de ciclo alcista a ciclo bajista y no necesitamos saber, en ese momento no teníamos ni la más menor idea que iba a suceder lo que ha ido sucediendo en todos estos meses posteriores para entender que esto ya era un patrón de cambio de ciclo. ¿Vale? Entonces, el indicador que os quiero enseñar es un indicador el cual ya hemos hablado es un indicador con que ya hemos traído al canal en anteriores ocasiones más concretamente una o dos veces, no mucho más, y es el P-Cycle Top El P-Cycle Top, para hacer una especie de recuento, lo tenemos aquí en gráfico semanal y básicamente lo que marca son topes de ciclo, ¿vale? Son momentos en los que el mercado ha llegado a un final de ciclo alcista y va a iniciar un ciclo bajista. Ha acertado en todas las situaciones, menos en esta de aquí, en la primera de todas donde realmente esto no generó un ciclo bajista pese a que sí que es cierto que desde los niveles máximos, vamos a calcularlo desde el máximo de este punto hasta el mínimo, fijaros que significó un 78%, ¿vale? Claro, estamos hablando de 2013, en un periodo donde, si bien ya las criptomonedas tienen volatilidad a día de hoy, 10 años después prácticamente, imaginaros en 2013, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no repercutió en ciclo bajista, al menos en cuanto a tiempo, al final el ciclo no se mide sólo por la cantidad de porcentaje que ha disminuido el precio, sino también por la cantidad de tiempo que ha estado sin ser capaz de generar nuevos máximos crecientes y en este caso la duración fue mínima, ¿de acuerdo? Como veis, en los siguientes dos ciclos bajistas ya realmente clavó perfectamente ese máximo local del ciclo alcista y en este caso nos marcó una caída de un 87%, correspondiente a 630 días. Aquí lo tenemos bastante bien marcado. Posteriormente tuvimos un claro ciclo alcista y nos volvió a marcar un nuevo tope, aquí lo tenemos, que correspondió al anterior ciclo bajista, marcando una caída de un 84% durante 364 días, prácticamente un año completo, ¿de acuerdo? Y si continuamos, hace no demasiado tiempo, aquí, durante principios de abril, volvió a marcar un nuevo tope. Recuerdo muy bien esta época porque justamente empezábamos en Trading Lab, empezábamos incluso en YouTube y ya, pues bueno, el P-Cycle Top lo traje muy, muy pronto al canal, pero porque enseguida de abrirme el canal de YouTube, pues ya se marcó esta señal, ¿no? Y como veis, ahora mismo, pues, llevamos un movimiento de bajada referente a un 65% y 427 días. Es verdad que no tenemos una referencia clara en cuanto a días que está cayendo, pues bueno, básicamente porque aquí los días fueron, pues, tuvimos claramente menos de la mitad de un año, aquí tuvimos prácticamente dos años, aquí tuvimos un año entero, pero sí que es cierto que desde el momento en el que se marca el máximo en el P-Cycle Top, la caída es del 85% aproximadamente, por lo cual, ya de entrada, siguiendo ese patrón, podríamos llegar a los 9.000, ¿vale? Únicamente siguiendo ese movimiento, pero cuidado, este vídeo no está basado en generar miedo, en crear FOMO, y mucho menos a través de un indicador que considero que, en este caso, sí que es cierto que, pues, claramente marca movimientos bajistas, pero no creo que ahora mismo la relevancia, al menos a día de hoy, vaya a ser en cuanto a el movimiento de caída, sino en cuanto a el movimiento de reversión, ¿vale? Podemos orientarlo de dos maneras, a través de, como digo, pues, analizar, vale, perfecto, marca el máximo y además marca una caída, marca el máximo y marca una caída, marca el máximo y marca una caída, pero también podemos orientarlos, y ahora iremos a ello, a través de cuándo va a recuperar. En este sentido, como veis, además, además de que, pues, bueno, al menos si queremos jugar a probabilidades, pues, bueno, sí que es cierto que podemos decir que el precio es un 85% de caída, pero, bueno, también podemos decir que, vale, aquí son casi dos años, aquí es un año, pues, aquí va a ser menos. Si jugamos a esas, podemos decir, vale, va a ser decreciente la temporalidad también, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se puede manipular la información de un indicador. De la misma manera que os puedo decir, no, vamos a llegar a 9.000, porque las anteriores veces ha caído un 85%. Yo también podría decir, no, en vez de fijarme en el porcentaje de caída, voy a fijarme en el número de días que está cayendo. Y como es decreciente, vamos a ver cuántos días llevamos ya en mercado bajista, y son 434, por lo cual ya nos hemos pasado, ya estamos a punto de subir, ¿vale? Entonces, como digo, podemos orientarlo en ese sentido o podemos orientarlo en la recuperación, que es un poco lo que estamos buscando ahora. Ahora ya sabemos que el mercado es bajista, la tendencia ha cambiado, por los motivos que sean, nos da igual, pero, ¿cuándo es el momento en el que podemos entender el suelo? Pues, bueno, en este sentido, ¿cómo está formado el P-Cycle? Porque estáis viendo que, pues, bueno, te marca un tope, que está muy bien, y te marca dos líneas. ¿Qué son estas dos líneas? Si doy doble clic, vais a ver claramente cómo tiene una media móvil Long Moving Average de 350 semanas y una pequeña de 111 semanas, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro que está compuesto por una media móvil a largo plazo, muy largo plazo, y una media móvil más a corto plazo, dentro de que las dos son medias móviles de largo plazo, porque son de temporalidad semanal y, además, superan los 100 días, o las 100 semanas, mejor dicho, de longitud. Entonces, si miramos qué es lo que sucede en anteriores ocasiones, como veis, la media móvil, o el cambio, el P-Cycle top, se forma siempre previo, ¿veis? Previo a que la media móvil, o a que el precio, mejor dicho, rompa de manera bajista la media móvil de 350 sesiones, ¿vale? Tenemos aquí una clara ruptura de 350 sesiones, tenemos aquí una clara ruptura de 350 sesiones, tenemos aquí una clara ruptura de 350 sesiones, y tenemos aquí una clara ruptura de 350 sesiones. Las únicas veces que el precio ha roto de manera bajista la media móvil de 350 sesiones semanales, el P-Cycle top ha aparecido unas cuantas semanas antes para marcar un cambio de tendencia, y por eso, cambio de ciclo de alcista a bajista. Por lo cual, ya tenemos un indicador que nos marca, oye, cuándo se forma o cuándo se inicia ese mercado bajista, ¿vale? ¿En qué momento se inicia ese mercado bajista? Como veis, eso es bastante claro, pero ¿cuánto dura ese mercado bajista? Que es un poco lo que tenemos y lo que nos interesa. Pues fijaros que lo que marca claramente la dirección, la verticalidad y la duración del mercado bajista, va directamente relacionado con la otra línea, la otra media móvil de color azul de 111 sesiones semanales. Como veis, ya es una media móvil que está actuando como, ¡pam!, resistencia dinámica. Lo tenemos aquí, y ha sido el paso previo a crear un primer impulso, un claro pullback, aquí lo tenemos, una confirmación de nivel como resistencia, y una continuación bajista que, además de generar un mínimo decreciente respecto a este nivel de aquí, lo ha generado respecto al nivel anterior. Por lo cual, tenemos ya claramente el punto de inflexión que nos va a indicar cuál es el nivel a superar, y es la media móvil de 111 semanas. Como veis, vamos a repasar, cada vez que el precio, ¡pam!, la ha superado, ha generado un claro movimiento impulsivo. Fijaros, siguiente, P-Cycle, se rompe la media móvil de 350, se marca el P-Cycle, tenemos la de 111 como resistencia, ¡pam!, ruptura clara, ¡pam!, arranque de un nuevo ciclo alcista, teniendo la media móvil de 111 por debajo en todo momento. Tenemos la media móvil de 111 semanas en todo momento por debajo del precio. Nuevamente, nueva jugada, tres cuartas partes de lo mismo, ¡pam!, ruptura de 350, ¡pam!, P-Cycle top, y luego zona de resistencia dinámica hasta que, ¡pam!, se forma esta ruptura, ¿vale? Seguimos, ahora estamos en la misma tesitura, en la misma situación donde, ¡pam!, 350, ¡pam!, P-Cycle top, y ahora mismo vamos a tener que esperar cuando podemos generar esa ruptura que ahora mismo no se plantea a corto plazo porque acabamos de rechazarla como resistencia. Como veis, en un mercado bajista no se rechaza una vez solo. Tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, incluso cinco. A ver, en esta situación de aquí, tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, incluso tenemos cinco. Y en este mercado de aquí es el que hemos comentado que no acaba de formarse ese claro mercado bajista, ¿vale? Entonces, ya tenemos claramente cuál es el indicador, tenemos claramente cuál es la solución a este fin de mercado bajista y es la ruptura de la media móvil de 111 semanas. La verdad que, a la hora de poder definir un bottom, un nivel de suelo, este nivel no te lo va a marcar. Este nivel te va a marcar el punto de cambio de tendencia, el punto de recuperación alcista a largo plazo. Para marcar un suelo, hemos estado hablando ya de muchos indicadores esta mañana, ayer y antes de ayer, como por ejemplo, las medias móviles de 200 semanas, las medias móviles de 50 de gráfico mensual, etcétera, etcétera. Por lo cual, ya tenéis tanto un indicador, un indicador, un recurso para entender cuándo puede ser ese final o ese suelo y además tenéis un indicador para saber, oye, vale, puede haber llegado el suelo porque ahora mismo podríamos estar en ese suelo, pero realmente no lo podemos catalogar así porque no estamos ni cerca de romper esa media móvil de 111 semanas, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.